¿Se había convertido la saga en un shooter puro y duro? Electronic Arts juraba y perjuraba que tanta acción era solo para llamar la atención y que el juego seguía conservando su esencia. Pero, ¿qué opinamos en 3D juegos? Nuestro veredicto es claro, ni este título es igual que los anteriores, ni tampoco se ha convertido en un juego de tiros descerebrado. Hay algunas secciones con muchísima acción, pero también hay mucho espacio para ese estilo clásico de Vistar Games que tanto nos gusta. Isaac Clarke es un tipo sin suerte. Después de dos aventuras no consigue que los necromorfos le dejen en paz. Y en Dead Space 3 no pasa ni unos minutos de tranquilidad vestido de civil antes de ser reclutado a la fuerza para una nueva misión que lo devolverá al espacio. Para apuntalar la narración vuelve gente que recordamos, como una Ellie que ha aprovechado este tiempo para aumentar sus atributos. Pero también aparecen nuevos personajes, como un John Carver que va a ser muy importante durante la aventura. El juego se plantea más como un viaje que ninguna de las entregas anteriores, haciéndonos pasar por muchas localizaciones en el que es el título de la serie más variado hasta ahora. Desde una ciudad futurista, hasta un planeta helado, pasando por el inevitable espacio. El lanzamiento tiene un ritmo trepidante, pero no es tan distinto de lo que habíamos venido viendo hasta ahora en la serie. Hay opción de jugarlo en cooperativo, sí, pero si lo disfrutamos en solitario, seguiremos estando casi siempre aislados y con una cierta sensación de claustrofobia que no se ha perdido a pesar de los cambios. De acuerdo en que el tiempo ha crecido tanto en determinadas secciones que puede incluso dejarnos exhaustos. Pero funciona muy bien porque contrasta con lo lentas que son otras partes en las que la exploración y la angustia mandan. Dead Space 3 se parece bastante a una montaña rusa, lo que compone un juego de acción y aventuras muy divertido y con una buena historia que sigue ahondando en la misteriosa efigie y en sus devastadores efectos. Durante 19 capítulos vamos a disparar muchísimo, pero también a rebuscar por los escenarios y a resolver algunos puzles. Esas son las tres patas sobre las que se sujeta toda la experiencia del juego, aunque también hay algunos momentos pilotando naves o de disparo a bordo de torretas ametralladoras para dar color a la experiencia. Además, hay un cierto componente de libertad, y es que en ciertas partes podemos elegir qué lugares visitar utilizando nuestro transporte para desplazarnos de un sitio a otro. Gracias a todo esto el producto acaba resultando menos lineal que sus predecesores, algo que puede gustar más o menos, pero que junto con todas las novedades le otorga cierta frescura a la franquicia. Como siempre con un Dead Space, recomendamos las dificultades más altas a la hora de superarlo. No tenemos nada en contra de que quiera pasárselo en el nivel más fácil, pero el juego solo es realmente angustioso cuando sentimos que podemos morir a cada paso que damos. Aunque puede que en este episodio haya menos sustos que los anteriores, sigue habiendo un montón de situaciones en las que estará a punto de darnos un ataque al corazón. Jefes finales y un montón de nuevos necromorfos nos van a poner las cosas muy difíciles, pero en esta ocasión también tendremos que plantar cara a seres humanos, y utilizar para ello algunas mecánicas de coberturas algo rudimentarias. ¿Coberturas? Sí, coberturas. Hablamos de una campaña que ha tomado algunas decisiones polémicas, y entre ellas se encuentra el hecho de que en algunas partes muy muy puntuales parezca un shooter. Hay un punto de culto a las armas sorprendente, que incluye la fabricación de nuestro propio arsenal, así como el uso de una munición universal que frustrará a los más puristas. También hay otros añadidos para la experiencia jugable que han sido controvertidos, tales como un modo cooperativo que nos permite juntar fuerzas entre Clark y Carver para superar el modo historia, y que libera algunas partes exclusivas de la campaña a las que no podemos acceder si no es acompañados. En algunos momentos la presencia del coprotagonista parece algo forzada, y estropea en ocasiones la sensación de aislamiento tan característica de la franquicia. Pero el cooperativo es siempre opcional, y viene a sustituir unas modalidades competitivas a las que tampoco echaremos en falta, ¿verdad? A nivel visual el videojuego sigue la línea de la serie. Esto significa hacer los deberes con mucha solvencia, y seguir apostando por un estilo cinematográfico cada vez más y más acusado. En algunos momentos la aventura de Clark parece una película de aventuras, y eso no le sienta nada mal a los momentos más espectaculares del modo historia. Hay nuevos necromorfos y notorias mejoras en los efectos, pero lo que más nos ha gustado han sido unos escenarios más variados y trabajados que nunca. En lo sonoro, el programa sigue haciendo gala de los grandes valores de producción de la saga. Muy buena banda sonora, unos efectos sonoros sobrecogedores, y un buen doblaje a nuestro idioma. En conclusión, lo que nos queda después de disfrutar de este videojuego, es la sensación de que la saga sigue en buena forma. La franquicia va mutando como sus monstruosos enemigos, lo que significa que hay cambios, y que está cada vez más cerca de la aventura con toques de terror que del survival horror. Pero no por eso pierde su esencia. Dead Space 3 es un gran videojuego, y todo amante de las emociones fuertes debe probarlo. Dead Space 3